impactante pati chapoy comenta que belinda podría regresar embarazada de república dominicana es posible esto belinda embarazada de nodal hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama yo soy claude big man al parecer podrían hacer un pequeño cristian un odalcito o una belindita no sabemos bien pero qué pasa por qué de dónde sale este comentario estos rumores y por qué pati chapoy comentó lo que dijo bueno pues recientemente cumplió años veli no sabemos si sus 28 sus 31 unos dicen que tiene 31 ella dice que tiene 28 pero bueno x la edad el punto es que se fueron a república dominicana de luna de miel casi casi muy solitos y andan subiendo muchos vídeos pues que sí dándose besitos abracitos muy juntitos muy apapachadores y después y respecto a esto pati chapoy dijo te voy a decir una cosa después del encerrón que trae este par a ver si no sale embarazada por muchos anticonceptivos que estén tomando ahí vamos a ver qué sucede pues en una historia de cristiano dal se ve donde le está dando un beso a belinda con la canción de i'm too sexy y están sumamente románticos por otro lado están saliendo noticias lo cual me parece una bobada sólo por una foto pero bueno hay una noticia les voy a enseñar la foto está aquí belinda pues toda de verde súper hermosa como siempre pero tienen las manos en el abdomen y entonces ya dijeron que por qué tienen las manos en el abdomen que será que está mandando la señal de que pues está embarazada o qué onda no y o se está tapando la panza otros dicen o sea pero ya eso es una una tontería cualquiera se toma una foto así no se ve como que se esté tapando necesariamente pero lo que dice pati chapoy es cierto o sea están solitos muy enamorados acaban de arrancar apenas llevan dos semanas de noviazgo oficialmente se supone ustedes que creen amigos va a regresar embarazada beli o no ahora pati chapoy dice a ver si no regresa embarazada o lo que sea pero pues bueno ya aunque se embarazada mis amigos repito tienen 28 31 años esa edad yo creo que ya para tener un bebé si ella sí lo quisiera entonces pues bueno que sea de no darle el bebé que ya sea que haya decidido que él sea el papá pues eso es otra cosa sabes o sea que ella quiera que él sea el papá de pues de su primogénito es distinto pero bueno ya vamos a ver qué pasa sería una nueva noticia y es probable que si llegan a tener un bebé pues bueno terminen casados no termine beli casada con nodal nodal dice que si se quiere casar que está seguro de que ya belinda es el amor de su vida y quiere pasar el resto de su vida con ella pero bueno tiene nodal tiene 21 años sabemos que esa edad de todos como más emocionante más fugaz más guau no entonces belinda está como más centrada y ha pasado por muchas decepciones amorosas ya sabe cómo son los hombres ya sabe cómo es el show ya es otro rollo por eso es que la vemos más tranquila cosa que muchos confunden con que ella no lo ama y ella y no hay como algo tan igual no que ella no lo está utilizando pero yo lo veo desde la manera en la que belinda mis amigos es más grande y no sé la edad que tengan cada uno ustedes pero si ya tienes unos 28 35 40 años las relaciones no son igual obviamente cuando eres adolescente que cuando eres súper joven tus primeras relaciones decías guau si me quiero casar con esta persona y todas las emociones a flote y llorar y el drama y todo era más grande no por lo mismo ya vas creciendo vas más entradito y sabes que no te tienes que ir como gorda en tobogán no que tienes que ir viendo conociendo con calma y tiempo para todo pero bueno tú qué piensas de esta noticia déjamelo en comentarios dale like si te gustó y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama